Está el doctor Pedrazzoli, Alejandro Pedrazzoli con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, ¿cómo andan? Buen día. Si usted me permite, lo voy a introducir en el tema. Sin ánimo de competir con usted. No, doctor. Pero del tema, hoy vamos a hablar del tema. Si casi del tema, anoten este tema, presten atención. A ver, a ver. Automedicación y varices, es común, ¿eh? Ah, vení, tomate esto, hacete esto, ponete esto. Bueno, miren estas placas. El síntoma. Edemas en miembros inferiores. Generalmente se automedican con diuréticos y antiinflamatorios. Fíjense el otro caso, síntoma. Dolor en miembros inferiores, analgésicos, antiinflamatorios. Curativos, paliativos y automedicación. Antivaricosos y crema. Esto es lo que normalmente... Sí, no, ponete una cremita, hacete un baño de, qué sé yo, manzanilla. O me pasas tal cosa, ¿qué me puedo poner? Y bueno, ponete tal crema. Claro, ahí elegimos los tres síntomas principales como para poder coordinar de qué forma me automedico. O sea, ¿contra qué voy o contra qué elijo automedicarme? Bueno, pero yo le pregunté al doctor, si es para alarmarse, si es muy grande, y me dijo, sí. La automedicación es muy grande. Yo creo que de todos los últimos temas que venimos tocando en estos meses anteriores, es el tema. Yo, si estadísticamente realmente lo hago en la clínica, de todo ese grupo, sea un diurético, sea una crema, sea un analgésico, el 100% de los pacientes, mirá lo que te estoy diciendo, el 100% de los pacientes en algún momento del transcurso de su enfermedad, sea el mes anterior, hace un año o porque se lo recomendaron, consumió o se automedicó. Se automedicó. El 100% de los pacientes, tenemos que tener en cuenta que tenemos un acceso tan fácil, tan fácil a cualquier tipo de medicación, o porque la compro, o porque me la dieron, o porque me la prestaron, o porque a mi mamá le pasa lo mismo y le saqué una tableta y se la di. Es altísimo. Eso que estamos viendo ahí, esa cantidad de fármacos, son los que normalmente están dando vuelta. Sí, sí. Hay infinidad. Infinidad. Dentro de lo que es la farmacopea está el medicamento, este famoso que dice, venta bajo receta. Sí. Pero después también están los que entran dentro de un grupo que se llaman suplementos dietarios. Suplementos dietarios. A donde están, a ver, personas que toman durante años, o la centena asiática, o la castaña de India, medicamentos hoy absolutamente obsoletos. Pero además el tema es que algunos de estos medicamentos, no sé si todos, en vez de mejorarte se pueden empeorar. Pero por supuesto estamos hablando de que una paciente que se hincha en las piernas, que tiene 25 años, se automedica con un diurético. Claro. ¿Y por qué el diurético, me preguntarán, no me va a deshinchar las piernas? Porque el diurético saca el líquido del espacio intravascular. ¿Qué quiere decir? Está sacando líquido de la sangre que va por dentro de esa arteria que el riñón está filtrando. No está eligiendo que va a sacar líquido de la pierna nada más. Y el edema, el líquido, la hinchazón que está en la pierna, está contenido en el espacio intercelular. ¿Qué quiere decir? Fuera de ese vaso sanguíneo, entre las células y las células, el diurético nunca le va a deshinchar las piernas. Y además estamos teniendo en cuenta que tenemos una mujer joven, una adolescente, una adulta joven, que está medicándose con un diurético, está perdiendo potasio, está perdiendo electrolitos, que sí le puede traer algún tipo de alteraciones. Son pacientes que a veces debutan hasta con taquicardias o arritmias, con problemas de pérdidas de electrolíticos, porque hace mucho tiempo que vienen automedicándose por algo que no tiene nada que ver. ¿Puede ser, doctor, que también esta época, quizás antes del verano, es como el boom de la automedicación? Aparte no solamente el boom de la automedicación, sino comienza el boom de la propaganda. ¿Es la desesperación por empezar a vernos bien antes del verano? La desesperación por la medicación por la medicación, y en todas las publicaciones había un medicamento antivaricoso que estaba publicitado en las paradas de colectivos. Es una locura. Es una locura. Ahora, ¿qué alcance tienen las cremas? Ninguno. ¿Por qué de las cremas? Hay cremas, sí. Pero a ver, hoy, si de todo esto que mostraste, esta crema famosa es la número uno. Primero porque es una crema que es relativamente económica y que tiene una alta exposición publicitaria. Entonces, todo el mundo, todo el mundo ya la probó. Y si vemos dentro de lo que es el eslogan, dice, mejora la piel aún en zonas de varices. ¿Qué quiere decir? Que no está arreglando nada. Y lo importante de esto es que la gente tiene que tener en cuenta que nosotros estamos perdiendo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una patología crónica y evolutiva. Yo me automédico, pero estamos hablando de pacientes que se automedican durante 10 años. Ahora, ¿por qué toman analgésico? ¿Por qué razón toman? Porque las piernas duelen. Para el dolor. Para el dolor. Y el analgésico, como dice, antiinflamatorio, se me hinchan las piernas, eso es inflamación. Y eso no es inflamación, es edema. Esto es famoso, no todas las inflamaciones, eso es edema. Me automédico. Mientras yo no saque el edema, el dolor no va a calmar, por eso el paciente no logra calmar su sintomatología, por más que se automédique. Y no existen los resultados curativos. A ver, señora, téngalo en cuenta. Yo tampoco le voy a curar una enfermedad definitivamente, porque es una enfermedad que tiene un 95% de incidencia genética. ¿Qué quiere decir? Que yo le vamos a tratar, le vamos a curar las varices que tiene usted hoy. Y después tendrá que hacer sus controles periódicos. Por las que vendrán. Como el 90% de las enfermedades que se tratan y no se curan. Se puede curar de una apendicitis aguda. Yo le opero el apéndice, le saco el apéndice, y le puedo jurar que nunca más va a volver a tener una apendicitis aguda. Pero no con una enfermedad crónica y evolutiva. Y no perdamos el tiempo en soluciones mágicas, ni definitivas, ni que de una semana a la otra me voy a poner una crema y me voy a ir de viaje y no voy a tener ningún problema. Ahora, doctor, ¿hay fármacos que sí se pueden tomar? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Porque debe haber algunos específicos. Hay fármacos, claro. A ver, esto tiene que tener una indicación médica. Una prescripción médica. Justamente tiene que tener la prescripción médica. Hay que hacer un diagnóstico como corresponde para elegir el apoyo farmacológico que hay que darle a la enfermedad. Por supuesto que hay absoluto estudio y durante muchos años se han probado y se viene avanzando en lo que es el tratamiento médico. El apoyo con pastillas orales o con otro tipo de medicación. Pero son un apoyo a un tratamiento más complejo. Son un apoyo a un tratamiento y tiene que estar con una prescripción médica porque hay que elegir a qué se aborda, qué síntoma hay que atacar o qué es lo que queremos lograr. Y eso, por supuesto, es lo único que tiene la capacidad para hacerlo. Es el médico. Es el médico. Gracias, doctor. A sus órdenes. Muy amable. Bueno, 11 con 4 minutitos en la República Argentina. Tengo que hacer la pausita. Ya está Luciano Pereira aquí, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Enseguida viene Luciano para estar con nosotros, contarnos su show, su trabajo, su vuelta al ruedo. Su vuelta al ruedo. Y antes de que termine el programa tenemos sorteos. Sí, tenemos regalos. Bueno, y…